amigos ahora vamos para un nuevo lugar ese que ustedes tienen enfrente ahorita lo ven es un lugar muy muy bueno y estamos llegando ahorita es un valle donde están estas montañas y va a ser una experiencia muy interesante esta porque aquí nunca habíamos venido por lo menos a caminar por estos lugares aquí y esperamos que bueno esto sea una buena experiencia para nosotros miren qué bonito hola mi gente cómo estamos bueno este día es un día muy bonito en medio de toda esta o sea los finales de el invierno hemos tenido un día y está bien claro no hay nubes no veo nube por todo lado ahora los hemos traído a mostrar es un lugar que está está cerca de lo que es la ciudad no tan cerca pero no hay mucha distancia tampoco este lugar es un lugar nuevo al que vamos a ir a ver y como siempre verdad ustedes saben que me acompaña y es esta es mi compañera de viaje realmente mi compañera de aventuras lily tiene cuatro meses ya tiene cuatro meses y está bien activa también activa así que bueno vamos a ir a ver qué nos trae esta aventura y le voy a dar vuelta a la cámara para darles una idea de dónde los caminos que vamos a correr es un camino muy empinado de acuerdo a lo que estoy mirando y creo que lo vamos le voy a mostrar un poquito mire se fijan todos estos lugares bueno puro bosque pero también hay hay lugares donde la gente puede caminar la entrada está ahí es el punto de partida donde le vamos a mostrar algo acerca de este lado así que bueno espero que se queden con nosotros nos acompañen miren western australia es un lugar muy especial mucha gente que viene a visitarnos de los otros estados como melbourne sydney brisbane a todos esos lugares cuando vienen aquí agua está en australia dicen que este es el mejor estado que ellos han conocido en australia y en realidad lo es es muy bonito tiene muchas cosas que hacer muchas cosas que ver en el futuro les voy a mostrar más de algunas actividades que pienso hacer y ustedes van a ver lo lo bonito lo hermoso que es este estado aquí en australia western australia así que quédense con nosotros y vámonos bueno vamos a empezar nuestro recorrido de hoy esta va a ser una caminata muy interesante porque como les decía aquí no conocemos muy bien así que de acuerdo a lo que sabemos es que hay unos lugares donde uno puede detenerse y las vistas las vistas son muy buenas así que vamos a enseñar un poco acerca de esto que es otra de las de los lugares turísticos que aquí western australia tiene así que vamos a ver qué es lo que hay qué es lo que les podemos mostrar y tal vez un día no se sabe qué es lo que ustedes se animen a venir por estos lugares tan como podría decir espectaculares porque lo son así que no sé cuánto nos va a llevar pero vamos a llegar hasta el final vamos lily vamos los caminos aquí son angostos y entre la vegetación así que tengo el presentimiento que esto va a ser una aventura muy muy buena interesante a ver qué es lo que hay aquí nos hemos venido temprano porque no sabemos realmente como les decía cuánto nos va a llevar así que nos venimos temprano son aproximadamente las nueve de la mañana así que miren miren todo eso miren todo eso ahí no se puede entrar porque la vegetación está muy cerrada y es muy empinado eso y que vamos a seguir yo no sé si alcanzan a oír ustedes el ruido del agua que pasa allá abajo hay un riachuelo allá y esto viene una vez más desde allá arriba de la montaña muy muy inclinado pero han hecho gradas para subir vamos vamos a aquí estamos llegando a este puente que han hecho aquí Y fíjense que desde ya Se empieza a apreciar Lo bonito que hay en todo esto Interesante Interesante, hay otro puente allá Wow, miren eso Miren que bonito Como baja el agua por ahí Fíjense que Estoy Llegando a esta parte de aquí Donde tengo una vista Pero una vista buenísima Les voy a mostrar Fíjense Parte de lo que podemos apreciar aquí Les voy a dar la vuelta a la cámara Para mostrarles algo que está Bueno, pienso que vamos a llegar ahí Para verlo más de cerca Pero ustedes lo van a poder apreciar Todavía Desde aquí De donde estamos ahorita Les voy a dar la vuelta a la cámara ahorita Para que ustedes puedan ver Ven allá al fondo Allá arriba La caída de agua que hay Es donde viene toda esta agua Voy a acercar un poquito La cámara para Miren Vamos a llegar hasta ahí Pero esta agua Todavía viene bajando Y va Por todo eso Hasta allá Al fondo Como ustedes Podrán ver Todo eso que ustedes ven Hasta lo último Si ustedes pueden apreciar Vamos a ver Vamos a ver si nos da Otro poquito más La cámara Ajá Aquellos edificios Que ustedes ven allá Al fondo Es la ciudad La ciudad de Perth Muy muy interesante En las montañas Y venimos en esa dirección Y vamos hasta allá Allá arriba también Hay otro Otro punto Un otro mirador Que nos va a dar todavía Una vista mejor Cuando lleguemos allá Ustedes se van a dar cuenta Que la vista Va a ser aún mejor Todavía Porque está La parte más alta Así que Bueno Vámonos para allá Fíjense que Interesante Bonito esto No sé si ustedes Alcanzan a ver Todo eso Ahí Donde viene bajando El agua Esto viene Entre la maleza Y no sé Realmente Que dirección Traerá eso Pero bueno Y esto también Va a Unirse Al río Que acabamos de ver Todavía Acercándonos A esas montañas Donde está Esa caída de agua Y nosotros Vamos En esta dirección Interesante Fíjense esto Que estoy Están viendo ahorita Prácticamente Es la parte De una piedra Volcánica Bien raro Porque Que yo sepa Nosotros no tenemos Volcanes por aquí cerca Pero Aquí está otra Miren De acuerdo a lo que yo sé Estas son piedras Volcánicas Que se encuentran En medio De todo esto Bueno amigos Llegamos al mirador Al segundo mirador Miren Que belleza Estas si que son Las bellezas De la naturaleza Que nos ofrece Aquí Western Australia Y acercándonos A la A la caída De agua Donde Supuestamente Se mira Que empieza Allá dejamos El otro mirador Atrás Bueno Aquí estamos Como les decía En Ya casi Llegando A esa parte Donde Está la caída De agua Pero Díganme Ustedes Si Esa Vista No es Buena Miren Aire Puro Quiero decirles También De que Es algo Bien Interesante Lo que Lo que Pasa Aquí En Western Australia Es Un lugar Donde Se preocupan Bastante Por Por La Salud Y Esta Es Una De Las Cosas Por Es Que Hacen Todas Estas Cosas Para Que La Gente Venga A A Distraerse En Lo Sano Pero No Estamos Solos Viene Detrás De Nosotros Una Pareja Se La Voy A Mostrar Le Voy A Vuelta A La Cámara Se La Voy A Mostrar Y Viene Bueno Han Entrado A La Vegetación Espesa También Ellos Y Vienen En Esta Dirección Los Perdimos De Vista Porque Se Entraron A La Vegetación Espesa Pero Bueno Posiblemente Nos Encontremos Más Adelante Y Se Los Voy A Mostrar Allá Esta Es Una Señal Que Nos Hemos Encontrado Aquí Donde Nos Indica Más O Menos La Clase De Animalitos Que Podemos Encontrar En Esta Zona Así Que Voy a Mostrarles Algo Más También A Ver Wow Miren Estamos En Una De Las Partes Topes De Aquí Arriba Está Alto Peligroso Acercarse A La Orilla Y Al Fondo Como Ustedes Pueden Ver Está El Parqueo A ver Acerco La Cámara Para Que Ustedes Los Vean Allá Está El Parqueo Y Vienen Más Personas Viene El Grupo Que Viene Allá Esta Es La Hora En Que Las Personas Visitan Estos Lugares Bueno Visitamos Al Igual Que Nosotros Andan Explorando Todos Estos Lugares Aquí Hermoso Miren Esto Y Aquí Se Aprecia Más Lo Que Es La Ciudad Miren Allá Al Fondo Los Últimos Edificios Que Ven Allá Ya Es La Ciudad Pareciera Ser Que Este Es El Tope Bien Rocoso Todo Esto Prácticamente Está Sentado En Pura Piedra Todo Lo Que Ustedes Pueden Ver Y Donde Hemos Venido Y Todo Esto Pura Piedra Allá Esa Parte Que Ustedes Pueden Ver Ahí Es Otra Sección Que Uno Puede Visitar Esta Sección Se Llama La Vista Del Águila Pero La Vamos A Visitar En Otro Día Un Poquito Más Para Subir Ahorita Vamos A Terminar De De Conocer Esta Área Aquí Piedra Piedra Todo Piedra Poca Tierra En Estos Lugares Y Allí Esta La Corrida De Agua Allí Es Donde Llega A La Caída Que Ustedes Vieron Miren Miren Que Bonito Esto Esto Es Una Belleza Como Les Decía En Videos Anteriores Si Ustedes Pudieran Apreciarlo Esto En Pantada Grande Se Darían Cuenta Que Lindo Es Pero Esperamos Que Un Día Más De Algunos De Los Que Están Viendo Este Video Puedan Tomarse La Oportunidad Y Tener La Oportunidad De Llegar Hasta Aquí Para Para Ustedes Puedan Apreciar Esto Con Mayor Nitidez Todavía Y Como Siempre Verdad Mi Compañera Disfrutando De De Su Paseo Ya Bueno Vamos Vamos A Seguir Aquí Posiblemente En El Siguiente Viaje Por Estos Lados Me De La Oportunidad De Llegar Hasta Donde Nace Esta Agua Porque Me Gustaria Ver Eso Bueno Vamos A Cruzarnos Aquí A Ver Si No Nos Buscamos A Ver Vamos Lili Jaja Ella Se Bañó Vamos Y Aquí Vamos Entonces A Ver Donde Nos Lleva Este Sendero Upsi Bueno Estamos En Medio De Todo Esto Pero Recuerden Ustedes Que No Quiere Decir Que Estamos Fuera De Peligro Los Peligros Que Existen Y Que Ya Se Los He Mencionado Es Las Culebras Bueno Esos Peligros Están En Todas Partes Especialmente Cuando Uno Sale A Lugares Como Este Así Que Uno Tiene Que Ir Pendiente De Que Esas Culebras No Estén Recargando Baterías Y Las Vayamos A Encontrar Descansando Como Ustedes Pueden Ver El Bosque Ya Entramos Al Bosque En Si Y Hay Caminitos Por Todas Partes Donde Llevan No Lo Sé Pero Será En Una Próxima Visita Porque Quiero Ver Cuál Es El El Lugar Que Nos Presenta Este El Aire Bien Fresco Bien Rico Bueno Bueno Vamos a Seguir En Medio De Este Bosque Todo Es Nuevo Prácticamente Pero Fíjense Que A veces Se Oyen Ruidos Bien Extraños O sea Es Diferente Cuando Los Pájaros Cantan Pero A veces Pareciera Que Viene Gente Caminando Detrás De Nosotros Aprovecho La Oportunidad De La Cámara Para Revisar El Camino Atrás Y No No Viene Nadie Los Que Vimos Venía Venían Lejos Yo No Se Si Se Escucha Eso En Cámara Pero Es Interesante Vamos A Seguir Bueno Siempre Verdad Uno Anda Alerta Miren La Vista Atrás Esa Parte Que Ustedes Ven Atrás Toda Esa Es La Que Le Llaman La Vista Del Águila Aquí Es Donde Los Voy A Llevar La Próxima Vez Que Sacamos A Caminar Por Aquí Por Estos Lados Así Que Bueno Vamos A Continuar Porque Todavía Tenemos Caminos Que Como les decía No sé Realmente Que Hay Por Todo Esto Todavía Se Escuchan Voy Voy a Ir A A Ese Lado Que Ustedes Ven Ahí Por Ese Camino Esto Un Poquito Nada Más A La Entrada Para Ver Porque Es En Esa Dirección Que Que Se Oye Esto Aunque A Veces Puede Puedo Irse Cerca Pero En Realidad Es Lejos Es Interesante Lo Que Hay Aquí Es Un No sé En mi País La Llamamos Esta Es Una Poza De Agua Pero El Color No No Me Convence Mucho Le Voy a Dar La Vuelta A La Cámara Para Que Ustedes Vean Esto Miren Esta Llenos De Agua Pero El Color Es Negro Porque No Tengo Idea Realmente Pero Como Les Decía Aquí Hay Diferentes Rincones A Mi Espalda Es Que Ustedes Ven Allá Es Otro Otro Camino A Veces Parece Confuso Pero De Todas Maneras Vamos A Seguire De Nosotros Para No Salirnos Del Camino Y Entrar En Otra Área Que No Vengamos Dispuestos A Cruzar Se Me Vio Traer La Mochila Donde Tengo Agua Y Todas Esas Cositas Así Que No Me Puedo Arriesgar A Caminar Mucho Por Otros Lugares Que Donde Todavía No Conozco Mucho Mucho Más Así Que Voy A Limitar A Este Vamos A Seguir Como Ustedes Pueden Ver El Camino Atrás Es Más Angosto Que El Que Realmente Hemos O Sabemos Caminar En Los Lugares Que Hemos Visitado Pero Y Va Ahorita Vamos En En Bajada O Por Lo Menos Así Parece Pero La Vista Está Interesante Realmente Especialmente En Esa Dirección Pero Quería Saber Para Donde Vamos Realmente Venga Aquí Viene Un Señor Caminando Así Que Vamos A Esperar Que Pase Seguro Este Lili Va A Criar Cuidado 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 Lili Cuidado Miren Se Fue Pero Si La Suelto Va A Corre Bueno Vamos A Ver Que Pasa Realmente Nunca Lo He 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 Vamos Lili Vamos Vamos Lili Vamos Esta Lili No es Agresiva Le gusta Jugar Claro Tiene Cuatro Meses Realmente Los Los animalitos De esta Edad Lo que Les gusta Es jugar Son como Niños Jugar 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 Todo El Tiempo Así Es Ella Así Que Por El Caso De Ella Que Ella Pueda Agredir A Una Persona No No Hay Ningún Problema En Cuanto A Eso Pero Eso Que Podamos Encontrar Un Perro Con Mal Genio La Pueden Morder La Pueden Agredir No Quizás Un Varón Porque Ella Es Hembrita Y Los Varones En Los Perros Los Varones Nunca Atacan A Las Hembras Nunca Pero Otra Hembra Si Así Que Esa Esa La Diferencia O Lo Que Pueda Pasar Con El Caso De Lily Como Les Digo No Es El Temor De Que Ella Pueda Atacar A Alguien Sino El Hecho De Que Conoce Nueva Gente Y Quiere Quiere Jugar Con Ellos Les Voy A Dar Vuelta A La Cámara Porque Quiero Mostrarles Esta Vista Miren Que Bonito Esta Esto Fantástico Miren Miren Eso Le doy Vuelta A La Cámara Para Que Vean Wow Miren Que Lindo Es Eso Allá Abajo El Parqueo Pero Miren Miren A La Distancia Que Lindo Wow Amigos West Australia Australia Y Por Este Lado Seguimos No Muy Lejos De Aquí Tenemos Un Aeropuerto Los Aviones Se Ven Bien Seguido Por Aquí Pero Miren Mucho Por Recorrer Mucho Por Conocer Parece Que Viene Gente En Esta Dirección De Aquí Abajo Pero Viene Uno De Aquí Para Arriba Así Que Le Acabo De Poner Una Cadena A Esta Lilia Para Que No Se Me Vaya Ir Porque Ya Van A Ver Que Lo Que Pasa Cuando Vea Gente Caminar Cerca Ya 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 van A ver Mira Si Es Lo Que Pasa Si Ya Ja 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 No Espérese Tengan Paciencia Ya Vamos A Dejarlo Ir Porque Si No Ya Va A Querer Ir Detrás Y Caminando Y Toda La Cuestión Y Por Lo Que Acabo De Oír Allá Abajo Hay Más Gente Porque Esto Va En Descendiente Así Que Seguramente Hay Más Gente Allá Abajo Porque Se Oye Que Están Bien Abajo Pero El Eco Resuena Acaban De Estar Gritando No Son Los Gritos Que O Los Ruidos Que Escuché Hace Unos Momentos Este Es Diferente Este Este Gente Se Conoce Bien Pero Bueno Vamos A ver Que Es Lo Que Hay Yo No Se Si Ustedes Pueden Ver Allí Hay 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 Una Reja Que Impide Pasar De Allí Ser Peligoso Porque Estoy Viendo Que Hay Un Como Especie De De Barranco Allá Abajo Puede Ser Que Lleguemos Hasta Allí Pero En La Cámara No Creo Que Se Canse A Ver Pero Se Lo Voy A Mostrar Más Adelante Miren Que Bonito Aquí Pareciera Que Este Es Un Lugar Donde Han Explotado La Piedra Miren Fíjense No Hay No Hay Señales Dentro De Todo Eso De Mucha Tierra Todo Es Piedra Y Pareciera Que La Han Estado Dinamitando Como Ustedes Pueden Ver Allá Al Fondo Y Todo Esto Miren Que Bonito Todas Esas Montañas Para Allá Vamos A Ir La Próxima Vez Que Vengamos Por El Momento Vamos A Seguir Este Camino A Ver Hasta Dónde Nos Lleva Porque Queremos Llegar A Ese Barranco Que Vimos Tendió Vamos Estamos Acercándonos A A Ese Lugar La Entrada Está Por Ahí Y De acuerdo Al camino Que Llevamos Eso Es Les Voy A Mostrar Un Poquito Si Es Que No Hay Algo Diferente Aquí En El Camino Cuando Lleguemos Allá Abajo Vamos Vamos A ver Más En Detalle Esto Aquí Miren Que Bonito Miren Aquí hay una caída Pero No parece que estuvieran Trabajando ahorita Pero han estado trabajando Pero como ustedes pueden ver Es roca sólida Todo eso Todas esas montañas que ustedes pueden ver ahí No están para construcción porque Con el tipo de terreno Ni por cerca para construir Esto está bien Difícil para construir Aquí está la calle Miren Miren que bonita esa corrida de agua Ahí Vamos a Entrar por este lado Miren Posiblemente si había más gente Como Estábamos oyendo hace algún rato Podríamos encontrarlos aquí Porque seguro que Los ruidos Los gritos Que oí Salían de aquí A saber Que era eso Solo es el cajón Miren que bonito Esto sí que está interesante Vamos a ver Venga 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 Vamos Esta lily Miren Miren Es pura roca Es pura roca Miren Roca Todo esto Todo esto Sólido 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 Firme Y el lago Y el lago Que tienen aquí Es como laguna Y este es una Una belleza Miren Con esa caída de agua Que está ahí también Esta lily Me acaba de enredar Con Con esta cadena Y como no se puede soltar Está gritando Voy a parar un momento Para soltarme Y soltar a ella también Allá al fondo Vamos a ver Que es lo que es el fondo Por todo esto Como ustedes pueden ver Está bien húmedo Por las tormentas Está lleno de agua Aquí hay otra poza En medio De De este cañón No sé si se puede pasar Pero Miren Qué bonito Wow Este sí que Está bonito En época de calor Me imagino Yo que ha de venir Bastante gente A A pasarla aquí Aquí debe ser fresco Miren Y aquí los patos Hacen sus nidos Si ustedes se fijan Les voy a sacar La cámara Para que ustedes vean Hay Una familia Ya Pequeña Pero Miren Esto Indiscutiblemente ¿Lo ven? Ellos viven aquí Nadie los molesta Una Para llegar ahí No está tan fácil Que se diga Está consumiendo Todas las energías Que tiene Otra vista Miren Alto Alto Súper alto Bueno Vámonos Este es un lugar Que Wow Interesante Como ustedes Como ustedes Pueden ver Están invitados A venir Bueno Vamos a salirnos De aquí Está muy rico Fíjense Fíjense que no Hacen ni frío Ni calor Pero este lugar Bueno Ya lo vieron Es Bonito para venir A caminar O sea Si Aquí Las familias Pueden venir Según el recorrido Que hemos hecho Hasta hoy No hay Nada Realmente Que Que podamos decir Que es peligroso No La Y Me imagino yo Que Para esta hora Ya hay bastante Gente en el parqueo Y Lo que observé En el parqueo Que hay 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 planchas Para barbeque La gente puede venir Hay mesas Hay Hay bancas En las mesas Para las Para las mesas Y La familia puede venir A pasar un día Muy Muy Bonito Aquí Imagínense ustedes Descansando En este lugar Con una vista Así Buena para la familia No hay tráfico No hay Quien puede molestar A los niños Pueden jugar Tranquilos Sin que Haya un riesgo De algo Lo único Que Se aconseja Aquí Es no acercarse Mucho A A Los lugares Donde está cerca El El muro este Porque abajo En todas las orillas Se puede ver Que ha caído Piedra Que se ha desprendido De allá De lo alto Así que puede ser peligroso Pero por lo demás Esto es una belleza ¿Verdad? Se recomienda Realmente Algo así Muy Muy saludable Para la familia Bueno Aquí Aquí Estamos Los Viajeros Muy bonito Y Disfrutamos Realmente La compañía De los dos Especialmente A ella Que Le gusta Salir a caminar Bueno Creo que Nosotros Nos vamos A ir de aquí Porque Parece que Viene más gente Ahí arriba Y traen perros Así que Vámonos Vamos Vámonos 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 Fíjense que Acaban de De bajar Unas personas Pero Pero Estas parece Que nos traen Vienen solas O van Solas Pero Los que Vienen ahorita Bajando Por donde Veníamos Nosotros Y se Oye Que traen Perros Y no Quiero Tener que Viviar Con eso Y que mejor Nos vamos Bueno Miren Amigos Wow Aquí está Alto Y allá Va el camino Pero vean Ustedes Prácticamente Nosotros Hemos subido Por todo Ese camino Y allá Al fondo Ustedes Pueden ver La caída De agua Y al Tope Yo no sé Si Se apreciará En cámara Hay gente Que ha salido A caminar Así como Nosotros Miren Que bonito Esto Ya Anduvimos Por todas Aquellas Montañas Que están Allá Todo Eso Así Bueno Corriendo Prácticamente Por el Camino Y le Hemos Dado La Vuelta Todo Eso Así Alrededor Bonito Bonito Una Postal Y fíjense Que aquí Han puesto Unas piedras Bonitas Como para Sentarse Un rato De tarde A vender Miren Que Que plan Está Son piedras Planas Donde uno Puede Sentarse A descansar Y Todavía Aún Más Planas Y con Estas Piedras Hacia Alrededor Bonito Fíjense Que Si Como les Decía Miren Estas Piedras Bonitas Para Sentarse A descansar Bonitas Y aquí Tenemos La vista De Todas Estas Partes Donde Hemos Andado Los Miradores El Lago Ese Que Es Donde Venimos Seguro Que Las Personas Que Venían Bajando Con Los Perros Se Fueron Para Allá Para Nuestra Laguna Estas Que Estaban Ahí Así Que Nos Da La Oportunidad De Descansar Un Poquito Mientras Tanto Todavía Volver A Divisar Esta Parte De Esa Dejamos Ahí Esa Bonita No Dan Ganas De Irse De Aquí No Dan Ganas De Irse De Aquí Pero Espero Que Les Guste El Video Y Aprovechar De De Todas Maneras Por Este Medio Ahora De Agradecer A Todos Los Que Ven Estos Videos O Sea El Propósito De Estos Videos Es Únicamente Para Mostrarles A Muchos De Los Lugares Que La Gente Disfruta Aquí Compartir Con Ustedes Un Poquito De Lo Que Es Western Australia Osea El Oeste De Australia Este Es El Estado Como Decía Antes En Unos Videos Anteriores Este Es El Estado Más Grande De Australia Y El Menos Poblado La Ciudad Como Ustedes Vieron Hace Un Momento Es Bien Pequeñita Bien Pequeña Los Edificios No Son Muchos Comparados Con Otros Lugares Que Está Enorme Y La Gente Camina Y Cuantas Cosas Pueden Ver Ahí Aquí Es Diferente Así Que Es Realmente Un Lugar Muy Hermoso Para Vivir Y Como Les Decía Es Con El Propósito De Compartir Con Ustedes Los Lugares Que Nosotros Hemos Visitado Y Hay Muchísimos Más Que En El Futuro Espero Tener La Aquí Hay Otro Pequeño Mirador Allá Está El Parqueo Esa 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 Vamos A Esa 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 Miren Cuantos Carros Hay No Habían Tantos Cuando Llegamos Y Siguen Llegando Esto Porque El Día Está Muy Bonito Esto Se Va A Llenar Para Atar De Esto Va Lleno De Gente Caminando Por Todos Lados Familia Con Con Sus Niños Esto Se Va Poner Interesante Aquí Porque A Esta Lili Le Da Miedo Esos Puentes Esos Puentes Lo Vi Allá Y Le Dio Miedo Pasar Por Los Ollitos Que Tienen Los Puentes Pero Vamos A ver Si Pasa Vamos Listo Venga 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 Espere Espere Vamos A Pasar Vamos A Espera Bien 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 Todavía Vamos 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 Para allá Ven aquí Ok Miren Dice Que Hay 600 Métros Para El Waterfall Y 500 Para Ese Lugar Donde Estuvimos Donde Habían Los Pozos Pero Por Supuesto En Total Es Más Porque La Vuelta Que Hemos Dado Es Más Grande Todavía Bueno Ya Vamos Llegando Al Parqueo Así Que Tengo Que Asegurarme Que Esta Lili Va Como Debe De Vamos 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 Venga Vamos Vamos Claro Terminamos Aquí La La Caminata De Hoy Y Aquí Hay Un Poquito De Información Acerca De De Todo Esto Interesante Interesante Realmente Como Han Hecho Bueno Bueno Venga 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 Aquí Aquí está Ok Bueno Estamos Saliendo De Este Parque Porque Este Es un Parque Nacional En el Que Hemos Andado Así Que Bueno Es hora Dinos Para Casa Espero Que Hayan Disfrutado Nosotros Hemos Disfrutado Este Lugar Aquí Se Lama Ellis Brook Valley Es Todo Este Este Lugar Aquí Y Bueno Ya Como Ustedes Pueden Ver Ya Mi Compañera De Viajes Está Con Angustia De Irse Para La Casa Así Que Bueno Tenemos Que Ir Pero Este Es El Mural Que Está Donde Introduce La Llegada De Este Lugar Como Ustedes Pueden Ver Aquí Este Es El Nombre De Este Lugar Muy Muy Buen Así Que Vamos A Volver Otra Vez Porque Hay Lugares Que No Pudimos Cruzar Pero Por Supuesto Vamos A Venir Más Preparados Para Ese Viaje No Más No 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 Gracias por ver el video